La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Pero donde mejor se refleja esto, claro, es en el Nuevo Adán Jesús y en la Nueva Eva María Siempre vivieron en santidad Pablo, desde que Pablo fue tocado y tuvo ese encuentro realmente impactante Con Jesús, Pablo vivió en santidad Pablo, ese encuentro con Jesús fue realmente radical Pablo se sintió transformado desde dentro Un giro total a su existencia Entonces hermanos y hermanas, por eso hablamos de un estado de santidad Como hablamos de un estado de conciencia Yo nunca pierdo la conciencia, gracias a Dios puedo caer en una demencia Y perder la conciencia de quien yo soy Pero yo siempre soy Fray José Yo puedo estar en cualquier lugar del mundo Haciendo cualquier cosa Y yo no pierdo mi conciencia La conciencia es un estado La conciencia es un estado Si yo algún día amanezco No sé quién soy Bueno, ya yo perdí eso Ya perdí mi conciencia Pero hay un estado de conciencia La conciencia de mi identidad O sea, yo no amanezco, por ejemplo Yo soy un árbol ¿Qué árbol ni árbol? Un ser humano Yo soy una culebra Yo soy una serpiente Mi conciencia de que soy un ser humano Es un estado O sea, yo no amanezco Y si eso sucede Pues ya usted perdió su conciencia Pero yo no amanezco Yo soy una vaca Y empiezo a comportarme en otro Un ser humano Entonces la santidad es un estado, hermanos y hermanas Un estado de santidad Es un gravitar Permanentemente En la voluntad Del Eterno Padre Entonces demos los prises, hermanos y hermanas Que nada Ni nadie nos distraiga En esta búsqueda Que debe ser la búsqueda Más apasionante De un ser humano Hermanos y hermanas Tratemos de despertar Los cristianos Los católicos ¿Cuántos hombres y mujeres Apasionados Por cosas naturales? La pasión por la ciencia La pasión por los libros La pasión por los deportes La pasión por conservar la belleza La pasión por conseguir una meta Del triunfo La pasión por descubrir algo importante En la ciencia Pero nada Nadie Nadie debe superarnos A nosotros Por la búsqueda más importante ¿Por qué de la búsqueda más? Si hubiese otra Pero Para un creyente La búsqueda más importante Es gravitar siempre En la voluntad del Padre Y además que sabemos Que tú tienes una dimensión Trascendente Eterna Toda búsqueda natural Termina Como mi existencia histórica Termina Pero la búsqueda de Dios Es eterna Lo que se encuentra Permanece para siempre Y eso hermano Es hermano Una vez que llegamos A la iluminación Que por fin Tenemos una conciencia global Una conciencia conectada Recordemos Una vez más La consigna De los buscadores espirituales Busco Una experiencia mística De la paternidad divina Esto es lo esencial Esto es la conexión Con la esencia Al encontrarme A Dios como padre Yo despierto como hijo Esto es esencial De la consigna Lo primero es Busco Una experiencia Mística De la paternidad Divina De Dios Que sea la fuente suprema De mi alegría De mi gozo De mi paz De mi felicidad De mi plenitud De mi beatitud Y el sostén De todos Los sufrimientos posibles El sostén Esa experiencia mística Me permite soportar Y aguantar Todos Los sufrimientos posibles El centro convergente De mi existencia unificada Y la cima Desde donde se comprende La verdad De cada pensamiento De cada palabra De cada acción Y la verdad De cada ser Que existe En el universo creado Pero faltó algo Busco una experiencia Mística De la paternidad Divina Que expanda Mi conciencia Y la conecte Con la totalidad Del universo Una conciencia Iluminada Es una conciencia Expandida Hermanos Hermana Y esto es sublime Porque está conectada Con Dios Y todo se contiene En el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Entonces hermanos Hermana Lo más sublime Que le pueda pasar A un ser humano En el decurso De su vida Es llegar A la santidad Es llegar A la iluminación Es llegar Al despertar Es transfigurarse Y ser uno Con Cristo Y un hombre Iluminado Hermanos Hermana Que Nos anima Es Pablo Pablo Por eso Pablo Dice Estén siempre alegres Siempre ¿Quién no va a estar Siempre alegres Con la conciencia De que Dios Es su Padre El yo soy El que soy La belleza El eterno La paz Y lean hermanos Hermana Lean Muy importante Lean La oración Que San Francisco Compuso Después que terminó Su ayuno De 40 días En el monte Alverde Es una belleza Mística Lean Busquen En el internet Google La oración Que San Francisco De Asís Compuso Al terminar Su ayuno Cuando Allí tuvo Esa elevadísima Experiencia Mística De la crucifixión Los francicanos Estamos celebrando Este año 2024 800 años Que se dio Esa experiencia Mística Única Las cinco Llagas Del crucificado Que el Señor Impregnó En su siervo Francisco Lean esa oración Y vamos Nos vamos A conectar Con un hombre Iluminado Que vio a Dios Cara a cara Tú eres La belleza Tú eres Es el amor Tú eres Lean esa oración Esa intimidad Y esa 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 conexión Que tiene Que tuvo Francisco Con el eterno Dios Lean esa oración Busquenla La oración Que el San Francisco De Asís Compuso Al concluir Su ayuno En el monte Albernia En el año 1224 Septiembre 1224 Una belleza Hermanos Hermanos Bien Pero también Tenemos otra Belleza Hoy En la palabra De Dios Que siempre Nos ilumina Juan 8 Del 12 Al 20 Quedémonos Solamente Hermanos Hermanos En el versículo 12 Que joya Jesús Jesús les habló Otra vez Diciendo Yo soy La luz Del mundo El que me siga No caminará En la oscuridad Sino que tendrá La luz De la vida Que belleza Hermanos Juan 8 12 La luz Del mundo Es el Quien nos Ilumina Por eso yo Hermanos Hermanas Digo que no Hay Una iluminación Verdadera Auténtica Profunda Que no Pase Por Jesús Él es la luz Del mundo Por eso debemos Trabajar Para que los Sindúes Los budistas Que buscan La iluminación Se hagan Cristianos Católicos Yo digo Hermanos Hermanas Que yo Ahora ya Con estas Reflexiones Que hago Que yo pongo En duda La iluminación Del Buda La iluminación Sobrenatural Puedo tener Una iluminación Natural ¿Por qué La pongo En duda? Porque cuando Buda Según la tradición Se iluminó El judaísmo Ya existía El Dios Verdadero Ya existía En el pueblo Judío No existía Jesús Pero si El Dios Verdadero Claro No existía Jesús Histórico El verbo Siempre Si Si el Buda Hubiese Se hagan La iluminación Se hace Creyente Judío Adora Al Dios Verdadero Pero no lo hizo Pero el Dios Verdadero Ya se había Revelado Entonces Buda Puede tener Una iluminación Natural Pero no Trascendente Hermanos Hermanas No Trascendente Porque el Dios Verdadero No hay El Dios Verdadero Es el Dios De los hebreos Hermanos Hermanas El Dios Que se ha Revelado Entonces Yo soy La luz Del mundo Jesús Que nos ilumina Hermanos Una iluminación Ya en este siglo Después de Cristo Que no pase Por Cristo Le falta Por eso Mi insistencia Verdad Evangelizadora Y pastoral De trabajar Con los hindúes De trabajar Con los budistas De trabajar Con los musulmanes Y con los mismos Judíos El Dios Verdadero Se ha Revelado Y el Dios Verdadero Es Padre Hijo Y Espíritu Santo No hay Más Y toda Relación Con el Dios Verdadero Tiene que ser Una relación Trinitaria Tiene que estar El Padre Tiene que estar El Hijo El Salvador Y tiene que estar El Espíritu Santificador Ten mi insistencia En que lo católico Debemos realmente Trabajar Buscar la santidad Para atraer A todos Hacia Cristo Es hermosísimo Texto Hermanos Hermanas De Jesús Cuando dijo Cuando yo sea Levantado Atraeré a todos Hacia mí Aquí está 12 32 Y yo Cuando sea Elevado De la tierra Atraeré A todos Hacia mí Todos Judíos Musulmanes No solamente Los cristianos Toda la humanidad Está llamada A reconocer A Jesús En la cruz Como el centurión Que dijo Verdaderamente Este hombre Era hijo De Dios Que trabajemos Hermanos Hermanas Por unificar La conciencia Creyente En el único Dios Verdadero El Dios De los cristianos Y unificar La conciencia Creyente En el nuevo Pueblo de Dios Que se constituye Y se realiza En la Santa Madre Iglesia Católica Oremos Y trabajemos Para que así sea La globalización Hermanos Hermanas Es un llamado A la unidad Es un llamado A la unidad Y una de las Contradiciones Y tal vez La más Grande E hiriente De la conciencia Cristiana Es la división Que hay en los cristianos La última oración De Jesús Sacerdotal Repite E insiste Que todos sean uno Que todos sean uno Que todos sean uno Que todos sean uno Donde está la unidad Del pueblo De Dios Entonces hermanos Hermanas Trabajemos Para que todos los cristianos Seamos realmente Uno Y luego Unifiquemos Toda la conciencia Creyente Adoremos A aquel Que nos unifica El verbo De Dios El único salvador Y redentor Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Salvador y Redentor nuestro Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano Que lo habita Y acelera en nosotros La hora De la santidad De la iluminación Del despertar Amén An� Amén Todo amor Tiene el papel Gracias. Gracias. Gracias.